Siempre me mostré mi garra y coraje en la cancha, y en Universitario de Deportes, el más grande del Perú no será la acepción, porque en un club tan importante e histórico, no hay peros que valgan. ¿En qué están Jatiquitú? Nuevamente Luke reportándose para hablar del universo. El día de hoy quiero hablar de el mejor jugador de Universitario de Deportes para mí y para muchos de nosotros, la gente de la Garra Army, que es Rodrigo Ureña. El chileno, sí, el chileno para mí es el mejor jugador de Universitario de Deportes, podemos discutirlo con algunos nombres, creo que definitivamente está allí arriba. Antes de continuar quería decirles que hoy día en el canal de Nativa, el programa Tiempo Crema, voy a estar en vivo con la gente de Tiempo Crema, pero se va a pasar Manuel Barreto para hablar del momento de Universitario de Deportes, de algunos fichajes, así que vamos a estar ahí hablando con él. 10 de la noche, recuerden, hoy lunes 10 de la noche por Nativa TV y espero contar con su apoyo. Es el momento que la Garra Army se pase por ese en vivo, así que espero la Garra Army ahí, reportándose la Garra Army, ponen ahí y yo sabré que están ahí. Voy a estar ahí viendo quién se pasó y dale like a toda la vida. Y si quieres estar informado del universo, suscríbete al canal para que estés pendiente de mis en vivos, de mis videos y déjale un like a este video. Así que vamos a ver. Primero, Ureña es el mejor jugador de la U. ¿Por qué digo que Ureña es el mejor jugador de la U? Porque alguno dirá, look, pero Urruti recibió un trofeo del mejor jugador del mes, pero no sé, William Riveros está muy bien, el nivel muy top. Otro dirá, pero mete goles Urruti, Herrera también mete goles. Entonces yo sé que va a haber una discusión inevitablemente, pero para mí Rodrigo Ureña es el mejor jugador de la U. Primero, William Riveros está en un muy buen nivel. Yo creo que entre William Riveros y Urruti estaría una discusión bastante interesante, para mí al menos. Pero William Riveros está empezando. Ureña yo creo que está por encima. Para mí sí, porque además, si yo hago un análisis de los partidos en función a nuestro criterio, Ureña ha estado en el top 3 en los partidos desde que llegó Fossati. Yo diría que de 7 de los partidos, 6. En cambio el resto ha estado, a veces sí, a veces no. Ureña ha estado siendo más constante. Quizás el pick de Urruti por el tema de los goles llame más la atención. Quizás el momento de William Riveros por la coyuntura de la Copa y su gran partido llame más la atención. Pero Ureña ha sido constante. El pick de Ureña ha sido muy bueno además. Para mí, Rodrigo Ureña, sin ninguna duda, es el mejor jugador de la U. En este momento sí. Habrá que hacer marcha atrás, ¿no? Porque recordemos que Ureña, cuando llegó, hizo un video sobre que Ureña iba a ser el mejor fichaje de la U. Y finalmente, por ahora, lo está haciendo. Porque uno no sabe, ¿no? Yo no sé mañana. Pero, al día de hoy, es el mejor fichaje. Su experiencia, su trayectoria, la está demostrando en el campo, en el verde. Rodrigo Ureña es uno de esos jugadores que, antes de, tú decías algo, ahora piensas lo mismo. Si no es que mejor. Quiero recordarles que, a mí me contaron que Rodrigo Ureña llegó a Universitario de Deportes con la mentalidad de llegar a la selección chilena. Y ayer uno dirá, ¿cómo? Pero, ¿la Liga Peruana de la selección chilena? Sí. Porque Rodrigo Ureña, y ustedes lo pueden ver, el video que hice en ese momento, ahí demuestra que, en ese momento, muchos colombianos lo ponían en su liga como uno de los mejores seis. Y, si no es que el mejor para algunos. Pudo haber llegado a Atlético Nacional. Pudo haber llegado. Estuvo en miras. Pero, ¿qué pasa acá? Primero que, ustedes saben que, en Tolima, que es un equipo que clasificó a la Libertadores, Rodrigo Ureña hizo un buen papel, incluso algunas veces jugando de lateral, en el medio. O sea, tuvo variante. Porque Rodrigo Ureña, una de sus características es que es polifuncional. Vamos a hablar de eso. Pero, ¿por qué decidió la Liga Peruana? Porque, bajo su criterio, destacando en la Liga Peruana, o mejor dicho, ¿dónde crees que Rodrigo Ureña puede ser, o puede destacar mucho más? ¿Dónde podría ser más posible? ¿En la Liga Peruana o en la Liga Colombiana? Creo que es obvio, ¿no? Rodrigo Ureña sabe que la Liga Peruana puede convertirse en una pieza clave, en una de las figuras de nuestra Liga. Y, con ese parlante de Universitario Deportes, y siendo el mejor jugador, ojalá que siga así, de Universitario Deportes, y esperemos, logrando un objetivo a final de año, siendo el partícipe importante y quizás pieza clave, los parlantes van a ser enormes. Y quizás pueda tener mayor repercusión y pueda tener mejores ofertas, incluso. Y, bajo esa coyuntura, sonar en Chile. Porque Rodrigo Ureña ya suena en Chile. Cuando estaba en Colombia ya sonaba, sonaba. Incluso era pedido por algunos hinchas, por los grandes, Colo Colo, la U, y finalmente llegó a Universitario Deportes. Ahora, si le va bien a la U, parlante va a tener, y esperemos que logre su objetivo de llegar a la selección chilena en algún momento. Sería buenísimo. Pero esa es la mentalidad de Ureña. No es que alguien le ha dicho, no. Esa es la mentalidad. Él cree en eso. Él cree que rompiéndola acá puede, en algún momento, dar ese salto y jugar en su selección. Esperemos que lo pueda conseguir. Y si no, de todas maneras, está que le va muy bien acá. La está rompiendo. Por ahora, es lo que está haciendo. Tampoco es que haya sido fácil. Porque una vez llegó a Universitario Deportes, la vara estaba arriba. Y en el momento, con Panucci no fue lo mejor. Porque la era con Panucci, es cierto que en este año ha sido efímera, pero fue muy traumática. Esos tres partidos donde no pudimos ganar en el Clásico, luego no pudimos contra Unión Comercio, luego no pudimos incluso contra Manucci, y adiós con Panucci. Di un paso atrás y Rodrigo Ureña estaba siendo cuestionado. En este canal siempre lo respaldamos. En este canal siempre dijimos que tenía cosas. Pero es cierto que yo me imaginaba un buen nivel de Rodrigo Ureña, pero jamás imaginé ese nivel. Porque al día de hoy está volando. Está volando. Definitivamente está sobrepasando algunas expectativas y esperemos que siga así. Lo veo con mucha confianza. Y pasando ese momento donde muchos criticaban a Ureña, creo que sobre todo por el tema defensivo, que yo sigo pensando que Murrugarra en el tema defensivo es más aplicado. Pero en un cómputo global, Rodrigo Ureña está uno o dos escalones por encima de Murrugarra, bajo mi criterio. ¿Por qué digo esto? Mira, tú los ves. Tú lo ves a simple vista. Lo notas por los controles. Cuando le llega una pelota, muchas veces hace controles orientados en función a soltar el balón rápido. Incluso pases en primera que podrían haber sido controles. Un taco, cuando le das en la pelota, suelta un taco haciendo un pase. Que otro jugador, como Murrugarra, quizás lo hubiera parado. Pero no. Pero no. Él hace que el juego sea más rápido, más fluido. Y el pase ni que te digo. Los pases en corto y en largo. La salida que le da la U. Porque siempre se muestra como opción a pase. Tú lo ves y cuando el defensa va a salir, se muestra. Dice acá, presente. Se abre. Y cuando el lateral quiere apoyarse, está ahí Rodrigo Ureña. Y cuando el lateral quiere salir, que le regrese en una pared. Rodrigo Ureña se la regresa como con la mano. Lo mismo para los volantes. Se muestran. Martín Pérez, creo yo que en este contexto, por ejemplo, lo del Calcaterra. Calcaterra es un jugador que te da salida. Martín Pérez, mucho menos. Pero como está ya Rodrigo Ureña, yo creo que por eso eligen a Martín Pérez. Que es más sacrificado, más de equipo. Entonces, ya con Rodrigo Ureña cumple esa función. O sea, lo que podría ser Calcaterra, Rodrigo Ureña te lo hace y encima defiende. Y entonces, por eso pienso que la salida, si no estuviera, por ejemplo, Rodrigo Ureña y estaría Murrugarra. Necesitaríamos a Calcaterra para que nos dé justamente claridad con el balón. Pero como tenemos a Rodrigo Ureña, bueno, podemos poner a un MPG que es más de equipo. Un jugador más versátil. Pero siempre trata de buscar a Piero Quispe. Ustedes, yo les digo desde ahora, fíjense. ¿Cuántas veces Rodrigo Ureña busca a Piero Quispe con esos pases al ras fuerte? Porque estamos hablando de pases ras, pases al pie. Porque se muestra paredes que van al piso. Esos pases duros que metes hacia adelante. Buscando a algún jugador que la pare de espaldas o busque tratar de encontrarlo en un buen lugar. Siempre Rodrigo Ureña busca a Piero Quispe porque sabe lo que es capaz de hacer. Además, cuando se le da espaldas, sabemos el giro que tiene Piero Quispe. Rodrigo Ureña interpreta muy bien el juego. Sabe cuándo y por eso que lo busca. Lo busca. Y va a seguir esto. Creo que es una sociedad que vamos a disfrutar bastante que es la de Rodrigo Ureña-Piero Quispe. Esa sociedad, acuérdense, es muy importante para la U que siga en aumento. Ahora, es el primer pase, pero no solamente pase ras, pase corto, sino también pase largo. Porque es un jugador que abre la cancha. O sea, tú estás por un lado y te abre la cancha. No solamente en una cuestión de, bueno, está mejor posicionado. Sino también en una cuestión de que en primera, o sea, sorprendiendo al rival. Le queda la pelota, pam, suelta en primera y abrió la cancha. Dejándolo en un momento ideal para la U. En un contragolpe, en un mano a mano, dejando a Polo, a Cabanillas, a Bolívar, a quien esté, mano a mano. Además, si bien a veces suelta en primera, también suele tomarse su tiempo. O sea, en pocas palabras, él trata de elegir la mejor opción en función a lo que él ve que más le conviene a la U. Porque cuando él no tiene ese pase, a veces aguanta el balón. O sea, para el balón, le van a apretar, aguanta, trata de girar, gira a ver si tiene una opción. Y si no, vuelve a girar. Mientras eso, pisa el balón y el rival está tratando de quitarle entre uno, entre dos. Y cuando encuentra la salida, pam, tres dedos o lo como sea. Busca un pase largo, dejando a Polo, por ejemplo, en un momento para aplicar el mano a mano. El uno versus uno. Encarar, ¿no? Por dar un ejemplo, lo dan de Polo. Pero, entonces, en primera, tomándose su tiempo, pero siempre hacia adelante. Característica, siempre hacia adelante. Busca que la U vaya para adelante. Es algo que normalmente yo logro ver. Por ese hecho de tomarse su tiempo, pierde el balón. Por ese hecho de que suelta en primera el balón, no es preciso. Porque a veces lo hace, pero no muchas veces no logra hacerlo. O sea, normalmente sí. Pero ahí está el hecho de arriesgar. Y por eso yo también les digo. Me dicen, no, perdió la pelota. Pero, ¿cómo perdió la pelota? Porque no es lo mismo, por ejemplo, tú tocar al lado. O tú aguantar el balón y que pierdas el balón o que te adelanten. A que tú busques un pase difícil en primera. O que tú busques aguantar el balón, pero en función a dar un muy buen pase. Buscando dar claridad al equipo. No, porque eso es arriesgar. Eso es tú ser consciente. ¿Por qué lo haces? Porque tú eres consciente de que puedes hacerlo. De que puedes ayudar a la U y dar algo más. Porque si no, harías la fácil, pues, ¿no? Mira, toma, el costadito. Eso lo hace cualquiera. Pero claro, así te salvas de las críticas. Pero Rodríguez Ureña tiene mucho carácter y no le interesa la crítica. O sea, agarra, aguanta el balón. Si se lo quitan, bueno, intentará que no. Porque tiene condiciones y normalmente no. Pero busca ayudar a la U. Y lo hace porque es capaz de. Porque si no, no lo haría. Es, además, un jugador que cuando está en una posición más ofensiva. En una faceta más de un mixto. Incluso en el lugar ya del media punta. Porque también ha jugado ahí. O sea, es tan polifuncional. Ya ha estado no solamente de medio centro defensivo. Sino de medio centro. Y también el hecho de que muchas ocasiones ha podido ser una especie de enganche. Miren la versatilidad y la polifuncionalidad que tiene. Un 6 que pasa a ser enganche. Lo hemos visto. Lo hemos visto y ha cumplido bien. Ha cumplido bien. Porque tiene pase. Porque sabe pisar el balón. Porque tiene un criterio. Y porque tiene técnica. Y tiene visión. Porque en esos momentos busca ese pase pinchándolo. Así, tipo 10. Que pinchan el balón por encima del rival. Y te deja solo cara a cara. Lo ha hecho. Lo ha hecho más de una vez. Pase largo. Pase pinchando. Pase ras. Tiene mucha versatilidad con los pies. Con el pase. Es el 6 que yo hace tiempo esperaba en Universitario Deportes. Es el 6 que yo creo que la U necesitaba para pelear el título. La U necesitaba un 6 con salida. Un 6 que te dé esa faceta. Que ayuda a la U a aprovechar los extremos. Y lo está haciendo Ureña. Yo llevo años antes de crearme el canal. Esperando un jugador así como Ureña. Y al día de hoy lo tenemos. Si alguno dirá. Estás exagerando Luke. En función a la Liga 1 al menos. Yo creo que se ha visto. Y en la Copa estamos viendo que bueno. Ha estado bien. Y esperemos que siga así. Pero en función de la Liga 1. Yo creo que es el jugador que yo estuve esperando. Ahora. Faceta defensiva. Yo creo que en el tema defensivo. Tienen algunas cosas que pulir. Pero de todas maneras va bien. Porque es un jugador intenso. Y en esa posición necesita ser intenso. El chileno es muy 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 intenso. Y alguno dirá. Pero a veces puede pasar factura. Podría. Podría. Pero por el momento no hemos visto que le haya afectado el tema de las tarjetas. Ya sea María o Roja. Y es una posición que tranquilamente podrías tener problemas por eso. Porque es intenso. Es muy demente. Es de ir. De ir. De ir. No solamente en ese aspecto. Sino también con la boca. ¿No? Es un jugador que habla bastante. Porque es importante también este punto. Sabe cuándo ir abajo. Pero cuando se tira. Te corta. Te corta. O pasas tú. O pasa el balón. Suele pasar eso también. Además. Se le ve la confianza. No solamente en la manera de ir abajo. Sino también cuando lo van a encarar. Cuando están de cara al arco. El rival está avanzando. Y él está ahí. Abre los brazos. Trata de ocupar espacio. Porque se sabe capaz de ir y quitársela. Sabe leer el momento oportuno. Es confianza. Porque antes no hacía eso. Eso de tratar de abrir los brazos. Tratar de intimidar. No sé. Pero ese momento. Donde el rival duda. Él te lo lee de muy buena manera. Y va al suelo. Trata de ocupar muchos espacios. Para mí eso es confianza. La manera como trata de quitar el balón. Como espera el rival. Esa actitud para mí es confianza. Y además no solamente en retroceso. Sino también hacia adelante. Aprieta adelante. ¿Cuántas veces hemos visto el equipo? Por ejemplo cuando Valera. O cuando Herrera. O cuando Ruti presionan adelante. No quispe. Ureña se va también. Ureña presiona adelante. ¿Por qué? Porque así saca el equipo. El delantero puede presionar. Contagia. Pero si Ureña. Que es el 6. Que está entre la volante. ¿No? La faceta más ofensiva. Y la defensa. Se adelanta. Los centrales. Inevitablemente. Tienen que ir hacia adelante. Entonces. Ureña saca el equipo. Con ese movimiento. Es un jugador que no solamente habla. Sino que con lo que hace. También logra ayudar. A universitario. Además tienen lo que al hincha de la U le gusta. Garra. Es un jugador. Con mucha garra. Personalidad. Que es parte de la garra también. Y no solamente que el equipo responda. En función a lo que él haga. Sus movimientos. Porque lo hace. ¿No? Cuando él toca. Se muestra. Saben que le tienen que regresar. Cuando él adelanta. Saben que tienen que ir. Cuando él retrocede. Saben que tienen que ir. No solamente eso. O sea es el eje de la U. Es el eje. Es el eje de la U. Es muy importante Rodrigo Ureña. Para lo que plantea Fusati. Pero muy muy importante. Sino que también. Como líder. Yo creo que Rodrigo Ureña. Hoy está mostrando una faceta. Incluso. De hablar mucho. No sé si llega a ser liderazgo. Pero sí. De. Como una especie de técnico. Dentro del campo. Porque tú lo ves. Cuando vas a Monumental. Lo ves que él agarra. Y cuando no están. La cámara seguramente. Está hablando. Constantemente. Ya. Esto acá. Esto acá. Y cuando tienen el balón. Sus compañeros. Él dice. Adelante. Tú toca con él. Y normalmente lo hacen. O sea. Lo que él dice. Lo hacen. Yo. Lo he visto. Mis ojitos. Mis oídos. Los han visto. Rodrigo Ureña le dice. A Riveros. Toca con Cabanillas. Lo hace. Rodrigo Ureña dice. Cabanillas. Hacia adelante. Busca. El pase hacia adelante. Toquen ahí. Y lo hacen. Claro. Que de alguna u otra manera. Tiene llegada al plantel. Claro que sí. Puede llegar a ser capitán. No sé. Podría ser. Lo que pasa. Que como. Tiene esa intensidad. Ese carácter. A lo mejor. Eso le puede pasar factura. Y yo creo que a lo mejor. Un jugador. O sea. Yo creo que podría ser capitán. Pero quizás también. Es que. Dependiendo. ¿No? Un jugador más calmado. A veces también es necesario. Por eso a veces. Tiene que haber más de un capitán. Pero. Yo creo que el líder. O esa función de voz de mando. Tiene. Definitivamente tiene. En conclusión. Rodrigo Ureña es el eje del equipo. Es un jugador. Que es bueno. No solamente con los pies. No solamente defendiendo. Sino también. Hablando. Con llegada. Es clave este jugador. Y esperemos que siga así. Esperemos que siga así. Porque esto es a día de hoy. Yo no sé. Si en unos meses va a seguir así. Pasará algo. Por X motivos. Yo no sé. Qué puede pasar. Pero al día de hoy. Esta. Es la realidad. Son facts. Esto. Es un hecho. Rodrigo Ureña. Es el mejor jugador. De universitario de deportes. Rodrigo Ureña. Un jugador para el centenario. Es muy apresurado. Porque he visto gente. Hay que renovarle. Dicen. Yo diría. Que esperemos a mitad de año. Vamos a ver si a mitad de año. Sigue con este nivel. Porque al día de hoy. Yo le digo que sí. Pero como le digo yo. No sé. Mañana. Y si a mitad de año. Sigue así. Yo buscaría renovarle. No sé si se lo hará o no. Porque entendamos. Cómo es Rodrigo Ureña. Cuál es su carácter. A qué aspira él. Obviamente. Quiere campeonar con la U. Pero esperemos que podamos. Yo creo que él. Tiene que ser. Al día de hoy. Creo que él tiene que ser. El 6 del centenario. Él es el llamado A. No veo otro. Siento que es el mejor 6. De los últimos. Capaz. No sé. 10 años. Ustedes me pueden poner. En la caja de comentarios. Qué opinan. De Rodrigo Ureña. Si creen que es el 6 del centenario. Si deberían tratar de renovarle. Desde ya. O esperar a mitad de año. O qué. Porque solamente tiene. Contrato para una temporada. Ojo. Ojo. Y una vez. Ya tarde. Cuando ya esté en la recta final. Va a tener ofertas. Si sigue así. Va a tener ofertas. Así que hay que tener cuidado. Incluso. Del medio local. Estoy seguro. Si sigue así. En fin gente. Lo dejo hasta acá. Esto ha sido todo por ahora. Y dale u toda la vida. Y espero que me escuchen y me vean. En una próxima oportunidad. Y dale u.